Os presentamos el nuevo altavoz UE Megaboom. Un altavoz inalámbrico y portátil que reproduce sonido en 360 grados de manera clara, fuerte y equilibrada gracias a su procesamiento digital avanzado. Es compatible con todo tipo de iPhone, iPad y iPod y utiliza el Bluetooth para conectarse. El Megaboom es muy ligero, ni siquiera llega a los 900 gramos y con unas dimensiones de 22 cm de alto por 8 cm de ancho. Tiene un diseño intrépido, su material es resistente al agua y fácil de limpiar y está testado a prueba de golpes. Se puede colocar tumbado o de pie. Es muy fácil de llevar y por su tamaño y peso se adapta perfectamente a tu mano. Además, está disponible en 4 colores diferentes. Es muy fácil de utilizar. Primero hay que encenderlo de este botón, activar el Bluetooth del dispositivo que queremos conectar y presionar el botón del Bluetooth. Así aparecerá en nuestro iPhone. Ahora solo tienes que reproducir tu música. El volumen puede controlarse desde el dispositivo o desde estos botones. Además, si pulsas los dos a la vez, se te indicará el nivel de batería. 40% de batería. Su batería es recargable, con una duración de hasta 20 horas y tan solo precisa 2 horas y media para su carga completa. También es resistente al agua, pudiendo ser sumergido hasta un metro durante un máximo de media hora. Es ideal para meterlo a la ducha o llevarlo sin miedo a la playa o a la piscina. Respecto al UeBoom, este modelo mejora los controles de volumen y la sensibilidad de reproducción. Además, tienes la posibilidad de personalizarlo mucho más descargando su aplicación para iPhone. Desde la misma, podrás apagar y encender el altavoz sin necesidad de acercarte a él, ecualizar personalmente el altavoz, crear tus listas e incluso poner una alarma que haga que el altavoz reproduzca la música que elijas a la hora que quieras. Este altavoz está diseñado para la espontaneidad, para escuchar música en cualquier lugar. Haz que la música no tenga límite, canta bajo la lluvia, monta una fiesta en la playa o relájate en la montaña. Tú haces el plan y que Megaboom se encargue de la música. Lo encontrarás en nuestras tiendas Catwin o en catwin.com